¡Suscríbete al canal! La primera noticia que les tengo que comentar, bueno no es noticia, es el típico saludo de Robtop, que ya saben que es Yoyo, bueno aquí tienen la publicación ¿no? Sí, es una publicación muy importante y una noticia muy importante de que volvió su Yoyo, ahora sí vamos con las noticias. Bueno la primera publicación chicos dice lo siguiente, desde la versión 1.0 ha habido un error en el que la gravedad no funciona como debería en el modo al revés, o sea en el modo inverso. Esto lo que nos quiere dar a entender Robtop es que actualmente creo que no puede solucionar este error y es lo que estaremos viendo a continuación con sus publicaciones, porque dice una cosa que es muy mala de verdad y yo creo que se van a enojar a ustedes, porque si de por sí lleva 4 años intentando actualizar el juego, ahora imagínate con este error. Así que vamos con la siguiente publicación. La siguiente publicación es una pregunta que le hace este usuario acerca de lo que dijo anteriormente y es que dice, ¿te refieres al bug de la nave? A lo cual Robtop le responde, afecta tanto al icono como en la nave, solo que se nota más con la nave. Este error chicos no es de que se haya creado en la 2.11, no, nada que ver, lo que dijo Robtop es de que este bug está desde la 1.0, o sea desde el principio de la creación del juego. Así que después de esta publicación nos dice lo siguiente. El problema es, si soluciono el error, los niveles anteriores se romperán, así que mejor lo dejé así. Aquí lo que nos quiere decir Robtop chicos es de que si este error lo soluciona para la 2.2, los nuevos niveles de la 2.2 ya van a estar correctamente. Sin embargo se van a romper los anteriores niveles, ¿qué quiero decir con romper? Pues de que van a tener más errores, muchísimos más errores en Hexagon Force, en por ejemplo Blast Processing, o sea estos niveles que tienen duales. Que no me acuerdo si Blast Processing tiene duales, pero bueno, Hexagon Force tiene duales, ese nivel se rompería. Básicamente porque es un nivel antiguo y es de otra versión. Así que Robtop lo que decidió es no moverle nada para no romper los niveles que eran antiguos. Pues bien, una vez dicho todo esto, lo que nos dice Robtop es lo siguiente. Puedo hacer una solución para que cualquier nivel nuevo tenga el comportamiento correcto. Pero aquí tengan en cuenta que dice chicos, puedo hacer una solución. ¿Qué quiere decir con esto? Que todavía no ha puesto esta solución dentro del juego. O sea, la tiene que crear de nuevo para que los nuevos niveles tengan el comportamiento correcto. Sí chicos, otra demora más en la espera de la 2.2. No sé chicos si la verdad este pequeño error lo está solucionando actualmente Robtop. Pero lo que nos dice es de que todavía no está solucionado al 100% y tiene que poner manos a la obra para poder arreglar este bug. Cosa que pues nos lo comparte porque bien sabe que nosotros vamos a estar bien desesperados porque todavía no va a salir la 2.2 y Robtop tiene que todavía solucionar los errores de este tipo de bugs. Yo creo que no le va a poner manos a la obra porque de verdad es que muchos usuarios al momento de que puso esta publicación le dijeron ¿Y la 2.2? ¿Cuándo va a salir la 2.2? ¿Se va a tardar más? Entonces no sabemos realmente qué es lo que está haciendo Robtop ahorita mismo. Pero bueno, diciendo otras cosas Robtop nos dice Estaba arreglando un error y Dios mío, qué desastre. Aquí lo que nos dice chicos es de que aparte del error que nos había dicho anteriormente estaba arreglando otro error y Dios mío, qué desastre. Quiere decir de que creó un desastre, de que hay muchas cosas por solucionar. Entonces Robtop ahorita mismo está arreglando correcciones dentro del juego para que ya podamos tener la 2.2. Como les comento, no sabemos si estos errores ya van a estar pues solucionados lo más antes posible o se va a tardar todavía 5 meses, 7 meses, un año entero en solucionar estos errores. La verdad es que no sabemos si estos errores son muy graves o son muy pequeños. Aunque diciéndonos las publicaciones, yo creo que son graves chicos y la verdad es que puede tardar esta actualización 5 meses. Yo creo, yo creo, no sé. Yo creo que sí, ¿no? 5 meses como siempre, ¿no? Sacándola en diciembre. También lo que nos comenta es lo siguiente y dice Es difícil de arreglar ya que no puedo cambiar su funcionamiento. Eso rompería las implementaciones antiguas. Es lo que les estaba comentando anteriormente de que si lo arregla, si funciona todo esto, se romperían los antiguos niveles. A lo cual dice lo siguiente Podría simplemente copiar el código y rehacer una versión mejor. Pero lo mismo que les dije anteriormente chicos. Podría simplemente copiar. O sea, quiere decir de que todavía no lo ha hecho y se tendría que demorar en hacer esta solución para este bug. Pero bueno chicos, ya para ir a otros temas Ezequiel de Dasher, que desde aquí le mando un gran saludo ya que es un suscriptor. Le dice lo siguiente a Robtop. Robtop, ¿vas a añadir más espacio para la lista de amigos? A lo cual Robtop le responde ¿No tienes espacio para 399 más? Pues sí chicos, este, no nos dice con claridad si se va a ampliar la lista de amigos. Yo tristemente yo ya no puedo agregar a gente porque ya tengo los 400 amigos. Ahí estuve eliminando a algunos amigos antiguos que abandonaron Geometry Dash y es obvio que pues voy a tener más espacio para agregarlos a todos ustedes. Sin embargo, pues estaré agregando a 20 personas, a 30 personas porque la cantidad de amigos que tengo ya no me permite agregar a más personas y es por lo cual que esta pregunta pues todavía sigue sin resolverse ya que Robtop no nos comenta que va a agregar más espacio o que va a implementar, yo qué sé hasta poder tener mil amigos solamente dice ¿No tienes espacio para 399 más? No sé a qué se quiera referir con esto pero bueno, es una pregunta que todavía no está resuelta. Robtop después de esta publicación nos comenta lo siguiente Tengo cero amigos y en GD también tengo cero amigos así como con típico sarcasmo, ¿no? De que en la vida real tiene cero amigos y también en Geometry Dash cero amigos pero es porque quiere porque en verdad yo creo que sus solicitudes de amistad tiene como más de 100 mil solicitudes de amistad sin embargo no acepta a nadie y es porque él quiere más que nada pero bueno yendo a otra publicación nos comenta lo siguiente aceptaré sugerencias después de la 2.2 ya que no estoy añadiendo cosas nuevas en este momento como les dije anteriormente Robtop ya acabó todo al momento de agregar cosas para la 2.2 lo que está haciendo actualmente son correcciones de errores que vimos en las anteriores publicaciones pero bueno antes de finalizar esta información y novedades les tengo que compartir esta imagen y si Robtop está hablando de la 2.4 estaremos hablando próximamente acerca de estas publicaciones así que esperemos que lleguemos a una buena cantidad de likes para traerles la nueva información y novedades acerca de todas las cosas que nos dijo Robtop el día de hoy por otra parte les tengo que decir que esta información y novedades ha sido como que el más triste ya que no tuvimos noticias e información positivas son solamente noticias acerca de bugs que todavía Robtop tiene que solucionar para poder sacar la 2.2 de una manera pues digamos que funcionable y que no tengamos tantos errores al momento de jugarlo pero de todas formas espero que me puedan dejar su comentario aquí abajito para que pueda yo ver sus opiniones acerca de estas noticias y acerca de todo lo que está pasando actualmente con la información que nos brinda Robtop así que antes de irme espero que me puedas apoyar regalando tu bonito like suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo y sin nada más que decir nos veremos próximamente en un nuevo video gracias por ver chicos y adiós antes de irme chicos les tengo que comentar algo muy interesante así que disculpen si el audio no es tan de buena calidad como el otro pero lo estoy grabando otro día pues bien a lo que iba si recuerdan en el anterior video que les compartí la beta de la 2.2 pues yo les compartí una beta que puedes jugar el modo plataforma que puedes jugar niveles con las cosas que hay dentro de la 2.2 o de lo que se ha llegado a filtrar y les tengo que decir que hay niveles muy impresionantes a tal punto que quiero jugar sus propios niveles así que espero que me dejen su opinión aquí abajito en los comentarios si tú quieres ver un video de este estilo jugando sus niveles de ustedes que hay algunos suscriptores que ya me pasaron su nivel yo creo que a lo mejor y hago un video de ese estilo jugando sus niveles dentro de esta beta de la 2.2 que por cierto si no la has descargado te invito a que vayas a ver el video anterior de cómo descargarlo y de qué se trata esta beta así que ahora sí sin nada más que decir nos veremos próximamente en un nuevo video espero sus opiniones aquí abajito y adiós chicos suscríbete 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 suscríbete